La ciudad de la bandera, nivel primaria U12 a partir del 18 de noviembre de este año en la unidad deportiva de Los Jales. Para esta liga se espera la presencia de por lo menos unos 30 equipos de todo el estado de Guerrero que estarán participando en esta temporada. El anuncio lo hizo el presidente municipal de Taxco, Mario Figueroa Mundo, quien destacó que se buscará la infraestructura adecuada para que la disciplina se siga desarrollando en esta ciudad. El próximo mes ya se está arraigando en este municipio y hoy contamos con un equipo que es ya campeón de esta disciplina y empezamos ya el próximo 18 de noviembre en la cancha deportiva de Los Jales, agradeciéndole al representante, sí, ya como lo dije al licenciado Alberto Ramón, que el próximo mes 18 de noviembre en la deportiva de Los Jales vamos a empezar ya con toda esta disciplina deportiva, ya que es un deporte novedoso en nuestra gran ciudad. Bienvenidos, el próximo 18 arrancamos y vamos a arrancar primeramente, Dios en buena luna. Por su parte, el coordinador general de Tochito NFL, Bandera en Guerrero, Alberto del Món, aprovechó para anunciar que la NFL en México ha nombrado a Taxco como sede oficial de la Liga. Hablamos con el presidente municipal ya hace unas semanas, el tema de traer los torneos de NFL aquí a Taxco. Buscamos por todo el estado, créanme que buscamos las formas de llevarlo a todo el estado. Finalmente, es el único municipio que nos abrió las puertas, y de manera oficial, el NFL se congratula en anunciar que Taxco y la Barcón será la sede oficial de los torneos de toda la Liga de Tochito NFL en México para el 2023-2024. RTG Noticias, Raimundo Ruiz.